No, 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 no. El lexema es que tiene el significado principal, ¿vale? Dice, apuntas los significados básicos fundamentales, el resto son morfemas. Los morfemas que forman una palabra son libres o independientes. Entonces, los morfemas que son libres, que son los artículos, los determinantes, que son las corrupciones y las preposiciones. Yo lo he puesto así, porque no pudo, no. Tengo que saber, primero, 380 a qué fracción equivale. Y los que no son libres son el resto. Así es muy difícil. Eso es una vez que son los artículos del 7. Por ejemplo, el coche, ahí él, indica género masculino, indica números singulares, pero no significa nada por fin. Bueno, ¿qué te pide? ¿Qué fracción ha plantado el patacán? ¿Y esta fracción? ¿Cómo reconocerla a raíz de una palabra? Ahora lo moveré. ¿Debo recuperar la fracción? ¿Cómo el...? ¿Pero el que no hacía falta el estado? El lexema, la parte principal. ¿No ves que ha reconocido la parte principal? Dentro de los morfemas flexibles, que modifican el significado del lexema. Por ejemplo, dice que vamos por lexema. Y añade género, número, persona, tiempo y modo. Y esto es un elemento, ¿vale? Nada más que la distinción ya sabe que hay dos tipos. Los de género, número, de género. ¿Cuáles son los dos géneros? O A, ¿qué más? ¿Qué más indica género? El emperador, el creatriz, ¿vale? Este es un género. Vamos, más común es el O A y el número al 5. Parece dicho, parece que siempre saldrá. El S y el S. ¿Vale? Venga, un cuarto lo planta en tomate. Y dos quintos lo planta en alubias. El resto lo planta en patates. ¿Y cuál es el resto? Dos quintos ochenta. Y luego está la desinencia. ¿Qué? Que la desinencia verbal te indica un montón de información. Básicamente te lo indica todo. Bueno, el género te lo indica todo. El número, la persona, el tiempo y el voto. Dos quintos alubias. Y me piden la fracción de la patata. Son morfegos flexibles. Esos son los flexibles. Luego están los derivativos. Los flexibles cambian el número y el número. Luego están los... ¿Tú me dijo? La resta de la salida inmunitaria. Y lo que te da es... Ah, ven. Y si los morfegos derivativos, según la raíz de la palabra, generan nuevos significados. Ya que a diferencia de los flexibles, aportan significaciones. Vamos. ¿Un depurador? Porque ya no nos va a hacer falta. Por ejemplo, yo te digo, niños, niños, y ahí no le estoy cambiando nada. Le estoy cambiando en números, pero que en genio niños. Pero si yo digo marino y submarino, el prefijo cambia significado totalmente. ¿Vale? Entonces tengo aquí, los derivativos son los prefijos y los sufijos. Ahí está. 13-20 es esto que he plantado. Luego, ¿cuánto me queda por plantar? 20-20. Ahí. Y aquí viene un prefijo. Ah, no, lo has cogido. Luego tenemos un prefijo. ¿O interfijo? Sí. No hay que decir que viene adelante. Sus fijos. Pero los sufijos normales, importantísimos, futbolistas, que va al fútbol. Y aquí viene suspiro y suspiro. Vienen dos suspiros. Detrás vienen los prefijos de ahí en el número, en el número. Y aquí viene un perfijo. Venga, esta es la fracción que nos falta. Dice el elemento sin significado que no solo firme el láser o apólico. Y aquí viene solo y sí. Un niño chico o un niñito. Un zapatito chico o un zapatito. Un sol chico como hay. Un solito. Esta es la fracción de las patatas. Y esta es la fracción de las patatas. Y aquí viene el total. Señores, porque el lenguaje no se ha creado la palabra así. Por ejemplo, un café chiquitito como este. ¿Eh? Un café. No, un cafito. La de la inversa. Esto te cae aquí. Pero lo que viene ahora sí. A ver, yo no tengo esa fracción. El interpío es que no vale para eso. Pero que si no lo dice no es una palabra. La superficie total de la huerta. Yo con las formas de crear palabras, ¿dónde está? ¿Te acuerdas? No. Tengo ya la fracción de... ¿Nada, nada? No, de hecho sí. Bueno, esto no va a ver. Bueno, pero esto vamos a ver. La cantidad de aquí en las patatas. No, sí. Pero que quiere la cantidad de aquí en las patatas. No, no, no. Esto es lo que tiene que tener la cabeza. Y te van a pedir también cómo se ha formado. Por derivación. Esto es que en este caso. Por composición, que es la que más me gusta bien. Esto es que en este caso. ¿Y para qué? Mira, Lucía, yo creo que que tenga una fracción. Por derivación dice que... Con una cantidad... Añadir, prefiero. Eso sí. Hay que tener una... O... 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 Composición. Por 20%. Sí. El partido a 20%. Y el total de muertos son 280. Por ejemplo... O sea, capunta. La razón tiene un de cero, ¿vale? Sí. Boca calle, limpia para brisa, pelirrojo. No. 16. Y a veces se pone con unión. Por ejemplo... Espíritas. O... Y dos palabras compuestas. Yo voy a buscar la pared síntesis. Que son los dos. ¿Vale? De... Por ejemplo... Quinceañero. La diferencia con una letra... Con una... Compuesta es que aparte de componer 15 años yo añado un sufrido. Pero 15 años no existe como palabra. ¿Vale? Si no sería una derivación y una palabra componente. 15 años no existe como palabra. Es que tú unes dos palabras y además la derivas. Estas son las dos cosas que tengo que relacionar ahora. La fracción por su parte. Y entonces te pides de todo. Y dices añada a la raíz un prefijo y un sufijo a la raíz. Y pones enamorar. De amor. Tú no dices amorar. Es el verbo, ¿eh? Enamorar. Entonces como le metes como un infijo. Un infijo. Le metes algo más. Es una palabra para el texto. ¿Qué parte ha faltado para la raíz? ¿Qué parte lo ven? ¿Y eso metes para la raíz? En 11, 2, 13. Bueno, 11. De ahí hay 200. Pero vamos a hacerla formalmente. Gracias.